¡Suscríbete al canal! 4 Lógicamente de esta serie De los sims vamos a sacar Vídeos Ah por cierto, recuerdo Me estoy rayando un poco Porque me estoy escuchando doble Pero bueno, no pasa nada Es más que nada Canal secundario De Sofirs 20 Se llama Sofirs 20 reacciones Transformar a esta Bella persona, que era la verdad En primer plano Hecho que Se quede Es decir, sin money Personalidad Del personaje Cleptómano Es decir Todo esto lo he preparado antes ¿Cuál es el objetivo del muñeco? Sofí Déjame comprobar Vamos a comenzar Por Lógicamente Dirás Oye ¿Y la casa dónde está? No existe Puedo cocinar aquí Hacer en la parrilla Nada, porque soy pobre Así que nos tenemos que aguantar Perfecto No, no, no No hay nada ¿Qué puedo hacer? Espérate A ver qué hay ¿Qué hay aquí al lado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo o qué? Me han hackeado el juego No, no me interesa Quita esto Quita esto Quita esto Gracias Es por si acaso Ya lo investigaré mejor en otro momento Vamos a ir a Aquí ¿Por qué? Pues porque ahí ¿Dónde puedes empezar A conseguir Dinerito? Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo mío? ¿Dónde vas? Primero Vamos a practicar un poco de piano ¿Por qué? Pues porque somos unos alienígenas Muy peculiares Los cuales Les gusta La música Y a ver si nos pagan algo Es que Suelten monedas Ahí, ahí A ver, espérate Hay que mejorar, eh Es que me vaya a mi casa Y secuestre a toda mi familia Eso es lo que voy a hacer Homero Lápida Prepárate Por cierto He descubierto Cómo poder Cambiar El tono de voz Y añadir Como ¿Cómo te diría yo? Como Cositas Guays En plan En mi cara Aquí en el directo Pero ya la haremos En otro momento Me está rayando Que me escuche yo doble Ah Un momento Tienes que ir al bater Hacer sus neces... No, mires el cuadro Ves al baño Corre Que se te escapa la tortuga Y luego Otra vez patatas fritas ¿Por qué? Pues porque nos gustan Alienígena Vengo del más allá Espero que no te importe De momento Están contentos No sé Vamos a empezar Con El salseo ¿De acuerdo? Tres Dos Uno ¡Ja! ¡Comenzamos! Dale, dale Qué valioso Tus sentimientos ¿Vale? Tú exprésate Luego le das un elogio sincero Pero le sigues gritando Media Baja ¿Qué hacen? ¡Shh! Que continúe el salseo ¡Vámonos! Ahí, ahí Vamos con Homero ¡Vamos con Homero! ¡Ja, ja, ja! Demuestra que eres un alien Ahí Con Poderío Me gusta la maldad Me gusta Parece ser que Homero Simpson Es bastante más Malote De lo que pensábamos Ahí está Este está contento Pero esta no Vale Vamos a intentar que suba la barra ¿Vale? Vamos a Vamos a invitar A una fiesta Falsa Somos un poco Pillas A ¡Eto! A Homero le gusta Parece ser que le gusta Me parece Creo ¿O no? No No le gustó No sirvió No me sirve Soy un alienígena Y vengo a por vosotros Ah, ah Mirad ¿Qué es eso de un boli? ¿Qué estás intentando hacer con ese boli? ¿Hm? ¿Me estás intentando...? ¿Qué haces? Ahí, 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 ahí Demuestra tus habilidades de alienígena Vamos No, 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 no Esto no va a quedar así Esto no va a quedar así Gimnasio Hay que entrenar Hay que Hay que ir al gimnasio Hay que Hay que removerse Yo mientras todo estoy bebiendo agüita Hay que ir al gimnasio Está 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 más claro que el agua Hay que ir al gimnasio Está flacucho Lo sé Soy consciente de los hechos Pero es Para darle trama a la historia ¿No entiendes? Espero que se vea Está viendo bien No, vamos a ir al lado Al lado de este Para Para inspirarnos ¿Sabes? Para Para refrescarnos de la vida Cosas de la vida Estaré muy bien, ¿eh? Bueno, luego Lo que sí Se me está ocurriendo Que podemos entrar en un museo Me llevo las cosas Vale, pues entonces eso tendría que ser Desplazarse Ahí, 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 ahí Pues sí Estaría bien Ahí, ahí Échate siestas Tú duerme Luego ya vemos Qué hacemos, ¿vale? ¿Puedo llevar la bombilla? Estaría muy bien Yo me quiero llevar la bombilla ¿Cómo me llevo la bombilla de esto? ¿Me lo puedo llevar? No No puedo llevarme nada ¿O qué? Yo quiero llevarme cosas ¿Qué es esto? La llama de Fortnite ¿Tiene ganas de mear el muñeco? Digo yo Eh... ¿Hay un baño o algo? Haz caca Pipi Y desahógate todo lo que quieras ¿Qué haces? Este alien está un poco... Este alien está peor que yo Creo Pero bueno Eh... ¿Tiene hambre el muñeco? ¿Qué comemos? Público No pasa nada No pasa nada Pronto te podrás mear en una planta ¿Vale? No es un selfie Lo subimos al Insta Súbelo Repartidor No viene ¿Pero me das la pizza o qué? Dame la pizza Te insulto Y me como la pizza Ahí está Ahí, ahí Come, come, come Tú come Tú come Oh, pero no Tenía que salirme la opción de no pagar Sería muy bien ¿Te imaginas darle la opción de no pagar? Ay, sería muy épico eso A ver Tiramos esto No, no, no No lo guardo No, eh No Esto ¿Cómo me lo guardo? No me robes, eh Gracias, muy amable Tú come ¿Vale? Come pizza Colocar en el inventario Ahí está Ahí está ¿Dónde se la ha metido? Pues yo que sé Seguramente dentro del culo Pero bueno Como no lo sabemos Porque es un juego Vamos a simular Que 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 se la ha metido de ojo de la nariz Porque si te fijas La nariz es muy grande ¿Vale? Ahí Lo que hace es Guardar objetos Es un Es como si fuera su 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 Almacén ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mira Excavar Ha salido aquí Es que de vez en cuando A veces están Esto Puedo ver cositas Aquí Interesantes Ha encontrado Un fragmento De piedra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Espera, espera Extraer fósil A ver ¿Qué hay? Ave prehistórica ¿Y yo para qué quiero el ave? Uh 75 pavos Dámelo Dámelos Esto Lo puedo Ver arbusto Primero lo vamos a ver Vamos a observar Parca un arbusto Yo también ¿Te puedes llevar la planta? Ya está Perfecto No, pero No la tires, ¿vale? No la tires Ahí Y ahora No, bueno Sí, déjalo ahí Si, total Nadie te va a decir Nada, ¿vale? Tú haz como que No ha pasado nada Haz como si eso Busca ranas Busca, busca cosas Y luego escarbamos aquí ¿Qué es esto? Vemos que A ver qué hay Que sí Corro de setas Pero Pero, pero, pero Que, pero Pss, pss Eh, mmm ¿Qué hago yo con la rana? ¿Y qué hago yo con la rana? La vendo Ay, Dios mío Espérate El ejercicio Ejercicio No, espérate Puede hacer No puede hacer ejercicio El muñeco Esto Queda dormir Porque tiene sueño Porque tiene sueño El muñeco Bueno, no mucho Pero Dentro de poco Me pedirá que Que se durma Así que ¡Uuuh! Aquí hay Para excavar Perfecto Esto no puede hacer nada Va a ser No, no, no Entiendo nada De este juego Pero bueno Ahora Este es Ah, no lo conocemos Pues Empezamos Vamos a ello Que continúe el salseo Continuamos con el salseo Yo soy un alienígena Eh Que tengo cinco dedos También Y Que Bueno Pues He visto una llama De Fortnite Aquí en los Sims La cual Pues Bueno Pues Vamos a asustarle un poco En plan ¡Bú! ¿Sabes? Como ¡Uuuh! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Ahí, ahí, ahí ¡Bú! No le ha gustado No, no No se ha asustado ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Vaya por Dios! Y después de esto Nos vamos a gimnasio Porque es muñeco Tiene que entrenar A esta le gustan las peleas Vamos Mira Te vas a ir al gimnasio Porque Básicamente Porque Das pena Perfecto Primero Vamos a hacer lo siguiente Ducha Usamos Y luego Nos vamos a ir Pues Aquí Ahí está Muy bien Así me gusta A ver ¿Qué pone aquí? Vaya paliza Por eso mismo Necesitas ir al gimnasio Y ponerte fuerte Comprendo Ahí, ahí Levanta las pesas Vamos que tú puedes Demuestra que los aliens También valen Vamos A este señor Le gustan los aliens Bueno Pues nada Cada uno Con sus gustos Diferentes Ven Venga Haz pesas Venga Quiere Quiere seguir Quitaos del medio Que no puedo hacer ejercicio Bueno Pues nada Ahí, ahí, ahí Pega puñetazos Es lo que tienes que practicar También Ahí, ahí, ahí Mira Siempre vas con el mismo Outfit Y yo Sí ¿Qué pasa? ¿Algo un problema? Ahí, ahí, ahí Vamos a intentar De momento Llevarnos bien Con la entrenadora De gimnasio Y no vaya a ser Que nos eche Y no Y no Nos deje Venir nunca más Así que No No puedo llevármelo No me puedo llevar cosas Estoy muy bien La planta No, no puedo No puedo llevarme la planta Puedo llevarme la planta Me puedo llevar eso Cosas que pasan ¿Esta es la entrenadora? No Con esta nos llevamos muy mal Bueno Pues no me interesa En absoluto Vete de aquí Bueno La que Que me tengo que irse ya Pero Pero bueno Yo Yo como pizza En el lavabo Bueno Bueno Después de Después de que se cambie el muñeco Después de que se cambie el muñeco Ahí A comer pizza Después de hacer ejercicio Claro que sí Claro que sí La pizza Debe de estar Asquerosa Limpiar Ahí está No pasa nada Tranquilo muñeco Tranquilo Puedo escapar por aquí Vale, 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 vale Dale, 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 caña Dale Dale Disipuladamente Un alien Va a hacer esto ¿Cómo se hace lo de la Lo de ¿Cómo se dice? Sí, vale Ahí está Ahí está Eso quería yo saber Ahí Eso quería yo saber Si Se podía hacer o no ¡Epale! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Espérate Vamos a ver Tranquilidad Creo que una Ahí está Modo cámara Y acción Espérate Ahí, ahí, ahí Rebusca Rebusca, rebusca Rebusca a ver ¿Qué encuentras? Muy bien Bien hecho Hashtag me sirvió Pisamos No sé qué me he encontrado A ver las cosas ¿Eso es un burciano? Espérate ¿Qué me he encontrado yo? No me he encontrado nada ¿Entonces para qué me lo llevo? Eh Acabo de robar algo Que no sirve de nada Increíble Esto Esto lo cuentas Y se ríen de ti Es que, es que normal Normal que se rían Puedo arrancar plantas De todos los sitios La verdad Las cosas Pero yo para qué quiero arrancar Las plantas Yo para qué quiero arrancar Las plantas Y no puedo hacer nada Con ellas ¿Eh? Explícamelo Cosechar No, porque no es Mi planta Si fuera mi planta Pues sí Podría hacer algo No, 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 no Espera, espera Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás No, esperate Que tienes hoy El muñeco Chiquilla Puedes dormir Por aquí Por aquí Te van a pillar Corre, vente ya Para acá Para acá Pum, pá, ri, pam, pam De momento Tengo 144 dólares Que no está nada mal Las cosas que pasan Tengo, pero de momento Duermes ahí Vamos a ver Si podemos hacer Cositas interesantes Por aquí Por esta zona Buscamos ranas Se puede ir a pescar Hombre, se puede pescar Y de lo que reciba Por aquí ¿Verdad? No puedo colar En esta casa No puedo 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 colarme En el museo Ojo Pío, ojito Digo, totales Pero, pero todos A muerte A muerte Venga, veca, 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 veca Ahí está Bien Podríamos tener una descendencia de este alien Estaría guay La verdad Las cosas son Puedo llevar cosas No me puedo llevar nada Vaya por Dios Yo me quiero llevar cosas Esto no se puede A ver, arriba ¿Qué hay? Hay Bion's aquí No, no, no No se puede No se puede Hashtag No se puede Hashtag No se puede No No se puede No se puede No se puede pillar Nada ¿En serio? ¿Me lo estás contando? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Muchachito ¿En serio? Uh, un piano ¿Lo puedo llevar? Estaría muy bien, ¿sabes? Llevarme el piano Así en plan En plan locura, ¿sabes? Como que no quiere la cosa Me llevo el piano Me lo llevo Hashtag Me lo llevo No, aquí nada Bueno, pues nada Pues usamos el baño ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Las parrillas Oh Vale, ve Vale, ve Ya Creo que lo que voy a hacer Va a ser eso, eh Ir a pes... Pilla cosas A ver qué hay No sé dónde saca el martillo Ya me lo... Bueno, pues abrila ¿Abrela? Mar... Marcubus ¿Qué es eso? No me interesa ¡Woo! Ya tengo para Comprarme una planta Un alien haciendo hamburguesas En un parque Mira, mira, mira esto Esto es de película Esto es de película ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ahí, ahí! ¡Huelen bien, eh! Las hamburguesas ¡Ahí! ¡Claro que sí! ¡Huelen de fábula! ¡Perfecto! ¡No! Tranquilo que no hay nadie No hay nadie por ahí ¡Tú pilla! ¡Llévate todas! Las hamburguesas ¡Me las llevo! ¡Para casa! Bueno, para casa Eh... Eh... Como quieras llamarlo Vamos a pescar Mira, ¿ves? Esto luego yo Lo puedo Vender O cocinar Me parece Voy a probar A ver, la siguiente A ver si pesca algo ¡Pesca! ¡Pesca algo! ¿Qué has pillado? ¿Qué has pillado? ¿Te has pillado nada? ¿Quieres pescar ya? ¿Pero qué has pescado? Parece que los peces... Ah, pues... Bueno, pues nada Es que puedo subirme al barco ¡No! ¡Me quería subir al barco! ¡Quería subirme al barco! ¿Nuestro hogar? ¿Dulce hogar? No, espérate Esto... Esto se tira Esto va... Ahí Muy bien Eso me gusta Pero... Aquí... No hay ninguna planta Bueno, sí que hay Pero... ¿Dónde está? ¡Hombre! Dinero suficiente hay para... Pillar... Una cama En perfectas condiciones Entre comillas Ahora Voy a coger Y digo ¡Pam! 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 ¡Corre! ¡Ahí está! Me parece En construir A ver Si puedes encontrar Algún váter o algo ¿Sabes? ¡Aquí! ¡Báter! ¡Pff! ¡No! Esto... Esto de niños Esto no me sirve Hashtag no me sirve A ver si tengo algo en el inventario Que me resta la pena No tengo nada Son 250 Y No, 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 no A ver, espérate No hay basura No hay basura nueva Bueno, y si se mea encima Pues es lo que hay, ¿vale? No pasa nada, son cosas que pasan en la vida Son cosas que ocurren Y así sucesivamente Así sucesivamente Colocamos en el inventario esto A ver qué es ¿Se puede vender? Bueno, pues nada Pues lo tiramos a la basura Hazte pipí encima No sé ¿No puedes darle la opción esa? Arrancar planta No, arrancar planta no Mover Ahí como se va a mover Como se va a mear encima Vamos al gimnasio Porque ahí Como La cosa está aquí Cuando el muñeco se mea encima Pues Pide que se duche Enseguida Entonces vamos a ir Al gimnasio Que se duche O sea Que haga pis Que se duche Y luego A ver si podemos conseguir Algo de dinero De momento No lo voy a poner a trabajar De momento A ver si carga esto ya Vale, perfecto No sé lo que es ¿Esto qué es? Compra Vale, esto es lo que yo decía Esto de las semillas Eso es lo de Eso de la parca Que es No me interesa En absoluto De momento Porque estaría muy bien Esto Llevármelo para casa Pero como no se puede Vale, voy a hacer una cosa Espera, espera, espera El club Nocturno ¿Dónde está? Aquí Dirás ¿Para qué quieres ir ahí? Pues lógicamente Habrá que ganar Un poco de De money, ¿no? Aquí ¿Dónde está lo de la luz? Aquí Que se ve bastante Bastante iluminado Te vas a ir Aquí Y luego vas a ir Aquí ¿Por qué? Para ganar dinero Porque si no No tenemos ni Para comprar el váter Y esto no puede ser ¿Me están dando dinero Todos? ¿En serio? Ah, los que no Ah, los que me odian O sea Este Por ejemplo Me ha dado algo Creo Pero luego se ha ido Me parece, ¿eh? Lo acabo de inventar Otra cosa es que se acierta Y ahora Vamos a Vamos a empezar Por Preguntar Posadilla Ahí, ahí Tira, tira, tira No, no, no Jomero Voy a por ti Vamos a ir a tu casa Vamos a ir a tu casa Vamos a ir a tu casa Y te vas a enterar Ahí, ahí, ahí Dile Expresa tus sentimientos Expresa tus sentimientos Ahí estamos Suéltate No me sale la opción De pelear Mira los músculos Que le están saliendo Al alien Ahí está Vamos a ello Te voy a meter Una paliza Otra vez Se ha bugueado Dale caña Ahí Ya está Que maluta, eh Que malote Otra vez Venga Esto hay que grabarlo Para YouTube Grabémoslo Bueno, ya estoy en directo Pero Venga Pileen Pileen Entre ustedes Ahí está Muy bien Así me gusta Segunda batalla Eh Eso ha sido él, eh Yo no he sido Yo no fui No puede, no puede No puedes conmigo Toma, toma, toma Toma Te he ganado Dos Porque Eh No van a venir a casa Esta es la entrenadora De gimnasio No le voy a hacer nada ¿Vale? Pero al resto Este 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 Y esta Pero sobre todo este Vamos a arruinar En la vida Ja, ja, ja Vale, vale, vale He visto algo Para escarbar He visto algo ¿El cuerpo? Hay que Hay que moverse Me lo llevo Nada más me faltaría ¿Sabes? Entonces Cuando coge algo Se lo guarda en la nariz Patos Como que no hay datos ¿No tengo wifi o qué? 25.000 No está quedando No está quedando No está quedando Muy allá No tira No es por el internet Es por Los bits A ver A ver Que hago Con el directo No está quedando 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 No está quedando